Hola que tal mis amigos, compadres y chiquitas, una vez más, amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack En otro queridísimo capítulo de nada menos que Call of Duty Black Ops 3 Un día más para desestresarnos rompiéndonos la madre unos contra otros en el queridísimo Call of Duty Black Ops 3 Entonces, pues a darle si ha dicho este cabrona de camper Empezando apenas, el desmadre por aquí Por acá detectó alguien, ha de estar aquí arriba Espérame, espérame, me late que está aquí arriba el hijo de su madre Demonios, no está aquí arriba Abajo ¡Qué pinche mala puntería me cargo! Se cago, se cago, compadre, se cago Ok, 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 ok ¡Ay! No me asustes Espérame, por acá vi a alguien, vi a alguien que venía por ti ¡No chinguis! ¡Rifado el homie, eh! Ok, ok, se rifaron, se rifaron Espera, espera, espera Fíjate que esta arma me encanta, pero es lenta luego para apuntar Y tiene un retroceso demasiado fuerte Abajo A ver si sale algo por ahí Recarga Genial Y yo pensé que me estaban cubriendo las espaldas y nadie me cuido Les valí madre, compadre, les valí madre Te digo que el equipo está desplomentado ¡Abajo! Adiós a tu racha, maldito Es que están aventando de tres en tres estos weyes Espérame, espérame, deja, voy por acá arriba ¡No! ¡Jodas! No me pueden proteger Estamos dos cabrones ahí, compadres Por favor Tienes me paro, o sea, protección Cúbranme ¡Oh, qué lachión! ¡Ay! No traigo la madre de esa parada Espera, espera, espera Yo te cubro, yo te cubro 25% de asistencia Vuelvete invisible ¡No puede ser, cabrón! ¡Hijo de la chingada! Íbamos muy parejos Pero empezaron a matarnos Tranquilo, tranquilo ¡Ese cabrón! 5 contra 1 Aguántame Aguántame Es que el duelo ya se hizo aquí por ¡Ah, qué pedo! ¿Qué es eso? Eso fue raro Muy extraño Pero fíjate que el duelo ya se hizo por este pedazo de tía De este pedazo ¡Qué pedo! Por este pedazo ya se armó un desmadre Espera, aquí con calma Espera, 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 espera Que luego aquí salen No, ya Tranquilidad Vamos Asómense Ahí viene uno No, estoy loco ¡Oh, qué tu! Fíjate que a pesar de todo He estado matando Pero O sea, justo cuando mato a un cabrón Me salen otros tres weyes Espérate, yo te cubro, yo te cubro Sí Sabía que ibas a llegar por la espalda Sabía que ibas a llegar por la espalda Muy tarde me di cuenta Nos están metiendo una retromadiza Atención Se aproxima un UAV hostil Yo sabía Yo te cubro, yo te cubro Eso, eso, eso Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Ustedes sigan, ustedes sigan Yo los cubro, yo los cubro Espérame, espérame No, voy a llegar alguien por aquí atrás Sistemas de cejillo en línea Eso, así, así, así Yo los cubro, yo los cubro Bien, aquí me detecta que deben estar aquí arriba Lo voy a topar por acá Lo voy a topar por acá UAB Pídelo, 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 pídelo Hijo de Se me escondió bien Se me escondió Bien, bien, bien Es que fíjate Ya me di cuenta que el equipo contrario Sí está trabajando en equipo O sea, los míos están saliendo a diestra y siniestra Por... A los Juanes Cutia Chingue su madre lo que salga Y los del equipo enemigo Nos están cazando Yo te cubro, yo te cubro Compadre, yo vi disparos detrás de ti Hijo de perro UAB aliado en camino Espera, espera Yo te cubro, yo te cubro, compadre Yo te cubro Yo sigo en el tuyo Yo por acá Ok, todo tranquilo Vamos, avancemos, avancemos Venga, venga, venga Bien, bien Estamos trabajando en equipo Por fin ¡Venga, venga, venga! Sí podemos Sí podemos ¿Cómo chingados no? Trabajo en equipo, compadre ¡Uy! ¡No! 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 ¡Me llevo a la chingada! Misión cumplida No se puede escapar de la muerte Hasta el final empezamos a trabajar bien ¿Viste? O sea ¡Oh! Qué mala onda Qué mala onda Pero estuvo bien, ¿eh? De lo que íbamos perdiendo, íbamos 10 abajo A recuperar casi todo, pues Digo, está todo a madre, no estuvo tan mal Estuvo muy bien Al final ya empezamos a trabajar un poquito En equipo 11 muertes, 22 12, 39 el más alto Pero ya hasta el último Pues empezó a trabajar en equipo, tristemente No debió de haber sido así, pero bueno Nos quedamos, digo, no, no, crean que va a ser un video de 8 minutitos No, 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 no Vamos a crearnos un combate más, vamos a rompernos la madre más Por eso ya somos teniente general 49 Ay güerito Ok, crear clase, vamos a ver Gorgón Me gusta muchísimo esta arma, ¿eh? Fíjate que con Gorgón Lo que voy a hacer es cambiar esta Y vamos a poner el lanzacohetes Estos para los UAB Que luego me llegan a lanzar por la parte de arriba Porque si no tengo ni pinche idea por donde me llegan La K44 T4, esta la dejamos HBK Esta es la escopeta, también es buena La XR2 Y fíjate que no he trabajado mucho en los rifles de francotirador La P06 es buena, pero Bueno, primero vamos a subir el nivel a la Dracon De hecho estamos en puntos al doble Experiencia al doble, por cierto ¿Todos alatorio? Pues sí, alatorio Venga, yo también apoyo Vamos a rompernos la madre unos contra otros Ahí en alatorio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Espera Va a ser en fringue Sí, no sé si se pronuncia así Y me da igual La neta es que yo le digo fringue Fringue Vamos a lo que nos toca Que hoy le traigo ganas compadre Hoy le traigo ganas Una derrota Vamos a ver si conseguimos una victoria Al final la verdad es que ya empezamos a jugar como equipo Pero pues ya después ya valió madre, ¿no? Que también nos empezamos a lanzar Fíjate que fue cierto lo que yo estaba pensando Nos estábamos lanzando muy al estúpido todos Y ese fue el problema Que te lanzas Pero el problema es que si Estos cabrones están mejor enfocados Y mejor preparados Pues obviamente que nos masacran a más no poder Gorgón Adoro esta arma Mi arma favorita, la verdad Adoro a Gorgón Yo me voy a lanzar por aquí en medio Bueno, mi compadre ya también lo hizo Espera, siempre hay uno aquí Te lo dije, siempre hay uno ¡Qué cagado! Ok, ok Eso me latió Eso me latió Eso estuvo bueno, estuvo bueno Espérame, siempre hay uno por acá Es que ya se me aprende Dónde se posicionan los campers, compadre Mira, ahí hay uno Compadre, lo tienes ahí atrás ¿A poco te masacraron? Demonios, se la supo hacer Se la supo hacer Me estuvo cazando Ok, ok, tranquilidad, tranquilidad Es que por aquí viene esa cosa Yo la vi, yo la vi ¡Carajo! Es que vi el pinche carrito ese Espérame Ok Radar detecta a alguien aquí Pero Venga Me entregué a lo estúpido Ando muy distraído Tengo que relajarme Este es el problema Que me estoy estresando demasiado Hay alguien que está usando francotirador Y fue el que me mató hace rato Espérame Voy por el paquete de ayuda Si se lo quito Si se lo quito Yo vi que la aventaron por acá ¿Dónde? 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 Te vi, te vi, te vi ¡Oh! ¡Este cabrón otra vez! Te dije que hay uno Que está usando ese pinche francotirador ¡No, no, no, no! ¡Oh, que la canción, compadre! Vamos Siempre hay uno que sale por aquí No Nada Ok, perfecto Ok, protéjenme, protéjenme Perfecto ¡Uy! ¡Tiene tempestad! Eso no me lo esperaba, compadre Ok, si mi equipo está protegido de este lado Quiero pensar Abajo Hijo de su pinfloy ¡Otra vez este güey! ¿Dónde está? Está allá arriba Bien, voy por él, voy por él, voy por él Ya van tres veces que me joda este cabrón Vamos Debe estar por ahí, debe estar por ahí Atención, paquete de ayuda hostil encima No está UAB hostil avistado ¡Ah! Un francotirador, cóndense ¿Pero dónde está el francotirador? UAB en camino Vuelve invisible, recarga Espera, espera, espera Espera Adiós al pinche UAB Una granada, a ver qué sale ¡Uy! ¡No me asustes! Ya había el francotirador ¡Eso! Bueno, yo no fui, pero... ¡Uy! ¡Chinga, la madre! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mente tranquila, mente tranquila Mente tranquila Nada, por aquí Espera, que por acá se vio un combate Espérame, espérame El radar ya me detectó alguien acá Vamos, chiquito Vamos Vamos No maté a ninguno Tenía a los cuatro cabrones ahí para mí Abajo ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡Ay! ¡No puede ser! Cambio de host Siempre que se pone el logono, compadre Nos botan Tres Dos Uno ¡Uy! ¿Quién me mató? El mismo francotirador ¡Ese cabrón! ¿UVS? ¿O qué dijo? No alcancé a escuchar No alcancé a escuchar Quiero ese pinche francotirador que está ahí arriba Creo que es ese cabrón, ¿eh? ¿Demonios? ¡Demonios! ¡Demonios! Es hora de desaparecer ¡Abajo! Invisible Fue 50% de asistencia al cabrón que me había matado Se las traigo al francotirador, te lo juro que todas se las traigo ¡Hijo de su madre! Es que se la traigo al francotirador, te lo juro Me va ganando Es un nemesis completamente bueno ¿Dónde? Escuchó el disparo ¡Eso! ¡Oh! ¡Hijo de tu! Oye, ¿y sabe esconderse el cabrón? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡A huevo! ¡Y fue el francotirador! ¿Viste? ¿Viste? ¡Hijo de tu! ¡Oh! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Sí, a huevo! ¡Fue ese cabrón! ¡Mira, mira! ¡Me estaba apuntando! ¿Viste? 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 ¡Chingadas! En la cabeza Te apuesto lo que quieras Que fue la cabeza ¡Oh, sí! Estuvo muy bien Tercer lugar Cámara de la muerte Muy bien, muy bien Que no puedo ponerme exigente Tampoco Pero me gustó, me gustó Compadre, estuvo buenísimo esa parte Sobre todo el francotirador El que le traía ganas En el que estábamos chocando mucho él y yo Y lo bueno es que puede desactivar el UAV Creo que la primera es que desmadre uno de esos Está, está, está muy bien Está muy bien Veterano canoso Consigue 250 mil puntos en partidas de Mechstein 500 Bien Pues bueno Compadres, chiquitas Muchísimas gracias por haber visto el video del día de hoy Ojalá que les haya gustado Si el video les gustó compartirlo Manita arriba si gustó Manita abajo igual No importa Comentarios por favor aquí en la parte de abajo O en el blog En la descripción encuentran lo que es el enlace al blog Un enorme abrazo Y saludos a mis compadres Y hasta el siguiente video Saludos